¡Oye, Cristian! Ay, me vi por las calles y tal vez de que se soy libre Si hablarán, soy de mis cantares Mira quién, soy el que más goza Libertad, soy misionero De una mujer, de unos ojos lindos De un primor, y tiene su cuerpo Lo más cruel, bajo de sus cejas Mi visión, qué linda condena Pago yo, tu brazo sonreja Del amor, qué linda condena Pago yo, tu brazo sonreja Del amor Tu cabellera cascada Y la gente tienda La bañita linda Así bajan en la espalda Y la cabellera Que mueven la brisa Su piel tan limpia y gozada En la madrugada Al nacer el día Parece diosa tallada Su cuerpo suplada Todo es armonía Quiero una muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está robando mi vida Es un trabajo consciente Soy misionero Y yo a nadie Le voy a decir Que a mí me apresiona Y yo a nadie Le voy a decir Que a mí me apresiona Hoy es Tirso Mendes Y es Dan Julio La Colonia Chibolera Nuestro querido alcalde Hoy es Dan Julio Vamos a Chibolos Hoy es Dan Julio Nos vemos el 24 Dios te bendiga hijo Para nuestra querida alcaldesa Te desas a la marca ¡Ey! 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 En la Curio ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ala, Júria! El bondito es ser libre We verdad We patan la rena We di prisión We de prisión La cárcel Es triste And fatal We want of 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 condenas every Jew Pero en este caso es especial, mi condena solo es por amor, mi emoción y canto al liberar tiemblo de alegría y de pasión. Cuando ella piensa, mi pensar se convierte en beso con canción. Cuando ella piensa, mi pensar se convierte en beso con canción. Quiero sentirle su cuerpo, saliendo su aroma, quien la identifica. Quiero seguir prisionero de aquella mirada, de aquella sonrisa. Hay una ventana, se mira el mundo exterior y no estoy adentro. La puerta es fácil, no brilla, no deja el amor, sigo en este encierro. Quiero ser una muerte masiva, morir en su pecho y lentamente. Se te ha robado mi vida, es un robo consciente, soy prisionero y yo a nadie. Le voy a decir, que a mi me aprisiona. Le voy a decir, que a mi me aprisiona. Le voy a decir, que a mi me aprisiona. Le voy a decir, que será. Pero que sea fácil. Facilito. No. No.